Estoy aprendiendo a aceptarme a mí misma. Todavía estoy en el proceso de aprender a amar lo que soy. Y ha sido muy refrescante y muy agradable poder hacerlo y estar bien. Creo que mis fans han sacado eso de mí. Nota para uno mismo. El amor propio no es egoísta. Si no fuera cantante, sería una princesa de hadas. Para una artista femenina, se necesita mucho más para ser tomada en serio si no estás sentada al piano o con una guitarra. Todo lo que hago es muy autobiográfico. Trato de ser un libro tan abierto como sea posible y dar al público cada parte de mí. Definitivamente ha cambiado. Creo que los artistas son realmente la cara de la música que hacen. Ya no es el género el que lo dicta. Los artistas tienen mucha más libertad creativa. Y el número uno de esta semana no se va a aparecer en nada al de la siguiente. Creo que eso es lo mágico de lo que está pasando. Nunca se sabe realmente cuál va a ser el próximo gran éxito. Sigo estando muy orgullosa de poder escribir mis propias canciones. El éxito para mí es hacer cosas de las que estoy realmente orgullosa. Por más mujeres en estos escenarios. Más mujeres ganando premios y más mujeres conquistando el mundo. Las redes sociales pueden influir a veces en los charts. Pero creo que solo la gran música llega a la cima. Las buenas canciones lo consiguen. En el caso de un artista masculino, la gente asume inmediatamente que escribe su propia música. Pero en el caso de las mujeres, asumen que todo está fabricado. Siempre he tenido mucho control sobre mi música y mi imagen. Y creo que una de las cosas por las que he tenido suerte es que no estuve en un sello discográfico hasta que realmente descubrí quién era. Cuando pienso en artistas que me encantan como J. Cole, lo que atrae es la forma de contar historias. Quiero ser honesta con mi música. El primer disco que me regalaron cuando era bastante joven fue el Woha Nelly de Nelly Furtado. Después también me regalaron el álbum Mis un Estud de Pink. Fue entonces cuando me dije, Dios mío, quiero ser como ellas. Uso un cepillo de dientes y mis labios como un exfoliante labial. De vez en cuando uso un cepillo de dientes con un poco de sombra de ojos oscura en las cejas y quiero rellenarlas. Y si quiero un look realmente grueso y texturizado con rímel, también me pongo en las pestañas. En casa lo descubrí después de quedarme sin suministros de maquillaje y tratar de arreglármelas con lo que tengo. Todavía lo uso. Tenía 11 años y vivía en Kosovo. Sabía que quería cantar, pero no sentía que pudiera hacerlo allí. Así que me mudé a Londres por mi cuenta a los 15 años. Seguí yendo a la escuela y empecé a publicar covers en internet. No tenía ni idea de cómo iba a convertirme en artista, pero sentía que tenía muchas más oportunidades estando en Londres. Mi primer concierto fue el Mithoodman en Redman porque fueron a Kosovo. Creo que en el escenario llevo las mismas cosas que usaría todos los días, a menos que me dé pereza. Y entonces me pongo ropa deportiva. En realidad, si soy honesta, no andaría por Kierkegaard Street con un leotardo, pero lo llevaría en el escenario. Nunca he querido basar el éxito en los charts y el posicionamiento en las mismas. Para mí se trata realmente de los shows y de verlos crecer. Estoy muy influenciada por los años 90. Me encanta combinar un slip dress con unos zapatos deportivos y una chaqueta de cuero vintage. Me gusta lo poderosa que me hace sentir la moda. Vivo para esa juxtaposición sucia y remilgada que usaban Kate Moss, Naomi Campbell y Drew Barrymore en los 90. Salí con un tipo que literalmente no comía ni una sola verdura. Yo estaba como esto es terrible, comes como un niño de 5 años. Es un reto abrir para alguien. Tienes que preparar al público, animarlos y llamar su atención si no te conocen. Vas a mostrarle las canciones que tienes. Tienes que dejar tu huella. Me encantan Pink y Nelly Furtado, la honestidad y la verdad de sus letras. También me encantan Kandil Lamar y Change the Rapper. Siempre quise la fluidez que tenían los artistas de hip hop. Siempre admiré cómo rapeaban tan rápido, pero nunca quise rapear. Mis padres nunca me empujaron hacia la música. Creo que al crecer en un hogar musical y estar siempre rodeado de ello, siempre fui una especie de niña artista. Recuerdo que mis padres recibían invitados y traían a sus hijos y yo me aseguraba de que estuviéramos preparados para montar un show. Siempre me he dicho a mí misma que nunca hay que tener un plan B. Creo que esa es también una de las razones por las que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Porque nunca he descansado realmente hasta que llegué aquí. Me siento un poco insegura si siento que hay demasiado maquillaje en mi cara. Mi padre era músico, así que siento que caer en esta carrera era un poco inevitable. Solo quiero decir un agradecimiento masivo, masivo, masivo a todos los que han estado escuchando mi música desde el principio. Estoy muy agradecida por todas las increíbles oportunidades y todas las personas increíbles que he conocido y por todas las lecciones que aprendí mientras estuve de gira durante tres años. Y me acosaron a través de las redes por mi mal baile. Me dieron ganas de menear mi culo y mejorar de verdad. Así que muchas gracias. Muchas gracias por todas las cosas buenas y malas y por ayudarme a crecer. Te dejo estos videos que te pueden interesar. Mi nombre es Mario y este es el canal MO. Nos vemos en el próximo video.